mucha atención señoras y señores llega un lote numeroso lote numeroso de los que nos gusta señores ganaderos porque estamos librando el flete señor estamos librando lo del flete ojo es el lote número 47 téngalo muy en cuenta observe la calidad observe los ejemplares que llegan al lote 47 son 23 escuche muy bien 23 23 machos de levante de muy buena calidad de todos de buen color buena estructura la que presentan pesaron 6.395 kilos promediaron a 278 278 es el promedio llegaron de la victoria caldas la victoria caldas es la procedencia 4 500 es la base 4 500 la base valoremos este ganado señores de escaso por este tiempo valoremos este ganado 4 500 de la base fue pesado a las 11 y 28 de la mañana perdón 12 y 28 del mediodía fue la hora del pesaje 12 y 28